Disfruta de una experiencia electrificada, Kuga Híbrido Enchufable. Kuga Híbrido Enchufable, sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este lunes en el que se ha celebrado el Pleno, que aunque en las formas haya sido el del mes de mayo, en el fondo es el Pleno que marca la cuenta atrás para las próximas elecciones. Y es que los partidos políticos han aprovechado para posicionarse con algunos temas clave. Por ejemplo, con el convento de Las Clarisas. Se ha votado que no será un hotel, pero de momento tampoco se va a rehabilitar de forma completa. Eso sí, ha habido unanimidad para empezar a trabajar en él. Una representación de padres y madres del AUSIA Smartx han ido hoy al Pleno con pancartas para pedir explicaciones ante la situación en la que han terminado el curso. El alcalde se ha reunido con ellos y les ha prometido un calendario de actuaciones. Y la Guardia Civil ha rescatado esta tarde el cuerpo del joven mañista que intentó ayer cruzar a Nado el embalse de Crevillente. Y sorpresa mayúscula en Elche, Pere Millas se despide por el momento. El delantero hilderense entiende que su contrato con el club termina el 30 de junio, aunque la entidad sostiene que existe una cláusula de renovación automática por una temporada más tras la permanencia en primera. Es lunes 30 de mayo y en Elche las temperaturas se han salvizado después de un fin de semana bastante complicado en cuanto a temperaturas, Vicente Bordonado. Pues sí, efectivamente, Salva. La verdad es que hemos tenido un fin de semana, sobre todo el domingo, con temperaturas verdaderamente elevadas. En buena parte del territorio alcanzábamos valores en torno a los 35-36 grados. En alguna pedanía rozábamos los 37. Hoy se han suavizado los valores térmicos. En buena parte del territorio no hemos superado los 33-34 grados. Y a partir de mañana, con la entrada de viento de componente marítima, se normalizan las temperaturas. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenil. Bueno, empezamos el repaso de la actualidad hablando del pleno del mes de mayo. Porque lo importante no es solo los asuntos que había en el orden del día, sino los que sobrevolaban todo el debate plenario. Principalmente las elecciones municipales del año que viene. Queda exactamente 365 días y los partidos se han ido posicionando. Lo hemos visto en temas, por ejemplo, como el trasvase. Ha habido después del pleno ordinario uno extraordinario para hablar del agua en el que los partidos han aprovechado también para marcar sus posiciones. Lo que está ocurriendo con el colegio Austria Smart también se ha colado en el pleno con una protesta. Luego lo veremos. Pero sin duda, el tema que más ha sobrevolado la sesión de hoy ha sido las clarisas. Como saben, hoy no iba en el orden del día esa modificación para permitir que se construya un hotel dentro del convento. Pero sin embargo, sí que ha sobrevolado esta idea toda la sesión. El Partido Popular ha presentado una moción para pedir que se rehabilite con dinero público el antiguo convento. Se ha rechazado porque, según el gobierno, no hay dinero suficiente en las arcas municipales. Eso sí, con bastante polémica. Y Ciar Martínez, cuéntanos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Eso es, el Partido Popular ha llevado al pleno municipal una moción para rehabilitar con dinero público el edificio del convento de Las Clarisas. Según el Popular, Pablo Ruz es la fórmula para dar salida al edificio y ha insistido en que el uso debe ser público y abierto a todos los vecinos. A partir de ahí, todo un cruce de reproche. Según Ruz, Compromís ha cambiado su postura al respecto y el Partido Socialista dice, después de gobernar el PP, no ha invertido ni un euro en Clarisas. A lo que la concejal socialista de urbanismo ha tildado de oportunista la moción. Según Ana Arabid, las arcas municipales no pueden soportar la inversión millonaria que requiere la rehabilitación. Y ha defendido que la colaboración público-privada es lo más viable. Por su parte, desde el equipo de gobierno han querido mostrar algo de unidad en este asunto, después del anuncio de Esther Díez, por el que el gobierno local creará una partida de 300.000 euros para actuar de manera urgente en los elementos más deteriorados del convento. Por tanto, todos han coincidido en la necesidad de rehabilitar el edificio y conservar su patrimonio, aunque no se ponen de acuerdo en el cómo, ni dentro de la coalición de gobierno ni en la oposición, porque todos miran con buenos ojos la colaboración público-privada menos el Partido Popular. La moción finalmente ha sido rechazada con los votos en contra de Peso y Compromís, con la abstención del concejal no adscrito Eduardo García Ontiveros y con los votos a favor del PP, Vox y Ciudadanos. Bueno, como decimos, las clarisas han sido uno de los temas más polémicos, pero no el único. Se nota que falta exactamente un año para las elecciones y todos los partidos han empezado ya a mostrar sus cartas de cara a esos comicios. Uno de los debates más intensos se ha producido a propósito del plan de movilidad sostenible. La Edil Esther Deyev ha presentado todas las actuaciones que se van a llevar a cabo y la oposición le ha reprochado que ya se haya puesto en marcha, por ejemplo, la construcción del carril bici en Pedro Juan Perpeñán, antes incluso del debate de esta mañana. El debate sobre la movilidad sostenible en el municipio ha vuelto a centrar una parte del pleno, esta vez a costa del nuevo Pemús. La portavoz de Compromís ha defendido un plan con el que hacer frente a la crisis climática, reducir el uso del transporte privado y de las emisiones contaminantes, y también la contaminación acústica. El objetivo, lograr una ciudad amable, sostenible y a la altura de otras europeas, con mayor calidad de vida. Y para eso hay que apostar por la petonalización de espacios públicos, corredores verdes en el pla, carrús y altavics, nuevos carriles bici y sendas, anillos ciclistas o la mejora del bus urbano. Suposa rebaixar fins al 50% en la reducción de la emisión de estos gasos y también del consumo energético. Per tant, parlem d'un plan que concreta quines actuaciones se ha de posar en marcha que es municipi per garantir als seus veïns y veïnes el dret a respirar aire net. En canvi, que efectivament són complexos, perquè canviar els hàbits de mobilitat és una qüestió complexa, però que al final són l'únic camí per a fer d'ells una ciutat més saludable. Però la oposició ha sigut molt clara. No se puede solucionar un problema creando otro. La eliminació de més d'un millar de plazas de aparcamiento sin dar alternativas viables al conductor. Consideran que la convivencia entre bicis, buses, la petonalización del espacio público y el uso del vehículo privado es posible, pero haciendo las cosas bien. Podemos estar más o menos de acuerdo con esos planteamientos que se nos hace por la señora Díez, como que nos dice que nos encontramos ante una crisis climática, que es cierto, que los datos de contaminación son elevados, que las emisiones contaminantes procedentes del uso de vehículos particulares son altísimas, pero ¿qué hacemos con esos vehículos? ¿Nos los comemos? ¿Los dejamos en otra ciudad para que se muevan por allí y aquí nos movemos en otros medios? Nos vuelven a vender su mundo ideal, su mundo Walt Disney, con un documento lleno de árboles, de gente sonriendo, de gente feliz, paseando por las calles de Elche, correteando. Solo falta la señora Díez acariciando ardillas y cantándoles cansonetes de filicoto al oído, pero la realidad del municipio, la realidad que vivimos los helicitanos es muy diferente. Vox ha ido más allá afirmando que Elche era una ciudad amable hasta que la llenaron de carriles bici y quitaron aparcamientos tratando de cambiar la forma de vida. Y ha dejado claro que los problemas de respiración se deben principalmente al tabaco y no a los coches. El EPOC, que la enfermedad pulmonar, crónica, es producto del tabaco en el 99% de los casos. Estamos creando un temor social de que nuestros coches nos están matando. Y es mentira en esta ciudad. Díez ha sido muy crítica con la postura de la oposición, de quien ha asegurado no quieren enfrentarse a la realidad actual y que defienden un discurso que valdría hace 100 años. El nuevo PEMUS ha salido adelante de forma inicial con los votos a favor del gobierno local, pero el rechazo en bloque de toda la oposición. Este pleno también ha tenido momentos de unanimidad, por ejemplo en la defensa y protección de nuestro patrimonio de la humanidad, del palmeral, porque todos en bloque han apoyado la petición de compromiso de solicitar la implantación, la implicación de todas las administraciones públicas, principalmente del gobierno de España, en la protección. No ha faltado el cruce de declaraciones entre el gobierno local y PP, pero finalmente se han puesto de acuerdo en pedirle al ministerio que ponga una partida presupuestaria para cuidar el palmeral. Otro de los momentos tensos del pleno ha sido este, cuando un grupo de madres del colegio Ausia Smart han protestado en el pleno por lo que consideran una falta de acción del gobierno local. Sin embargo, Carlos González y la ley de Educación después se han reunido en alcaldía con las familias y les han prometido un calendario de actuaciones, la primera de ellas, informarles de lo que se aborde en esa reunión territorial del próximo miércoles. Una representación de padres y madres del colegio Ausia Smart han acudido hoy al pleno con pancartas para pedir explicaciones y ante una situación que consideran insostenible. Tras el encuentro con el alcalde durante el receso del pleno, no confían en que el centro esté abierto de cara a septiembre y no quieren que sus hijos sigan un curso más en el Casablanca. Quieren una solución a un problema que ya se está alargando y dicen que hay dinero para unas cosas pero no para otras. Expresaron nuestro malestar al 100% porque en cada momento nos mandaban a callar y yo creo que si hemos venido hasta aquí es porque ya estamos cansadas tanto Casablanca y Ausia Smart de que nuestros hijos no tengan un colegio digno y que luego digan aquí que hay dinero para hacer carriles de bicicletas, carriles de no sé qué y los niños no tengan derecho a tener un colegio digno y comer en un comedor digno y unos niños pequeños en casetas como si fuéramos apestados, es que me parece increíble. Mañana les atenderá la Edil Educación, quien al día siguiente se reunirá con Dirección Territorial para abordar los problemas de cimentación del centro y tomar la mejor decisión posible. Según el alcalde esta situación preocupa y mucho al gobierno local e impulsa un plan de trabajo para agilizar la solución. Indudablemente el equipo de gobierno ha estado en contacto, ha trasladado la preocupación en numerosas ocasiones a la Dirección Provincial y para nosotros el Ausia Smart es una prioridad y resolver las necesidades del Ausia Smart y del Colegio Público Casablanca también. Por lo tanto, si bien nos encontramos ante una circunstancia, insisto, imprevista y grave, por lo tanto, no fácil de resolver. Además, el PP ha apoyado las reivindicaciones de los padres y madres. El portavoz Pablo Ruz ha criticado la necesidad de llevar pancartas para que el gobierno se ponga las pilas. Ayudar, estamos para servir, estamos para intentar solucionar problemas que otros son incapaces de acometer y solucionar. Y hay un dato muy curioso, lo acabáis de comentar ahora, ¿no? Pero hace falta, hemos tenido que llegar al límite, venir al Pleno, sacar, en este caso, pancartas reivindicativas para que los políticos del gobierno se pongan las pilas. Es bastante triste. Pero es que es una y otra en estos últimos cuatro años por parte de este equipo de gobierno que hace aguas por todos sitios y sobre todo por parte del señor González, que a día de hoy está absolutamente desbordado por los propios acontecimientos de la ciudad. La polémica ha continuado a propósito de la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante, porque la oposición y Compromís han respaldado la petición de apoyar a la Miguel Hernández en esa decisión que dicen es política y que, según el portavoz popular Pablo Ruz, trata de agraviar a Elche y a la UMH. El PSOE con Carlos González han apoyado la decisión de la Consellería de que sí se pueda implantar en Alicante este grado. El PSOE ha vuelto a quedar solo en el Pleno esta vez por apoyar la implantación de Medicina en la Universidad de Alicante, en contra de la opinión de toda la oposición e incluso de su socio de gobierno Compromís, respaldando a la Universidad Miguel Hernández en una decisión exclusivamente política, que no piensa en el alumnado y que considera negativa para esta universidad. Afirman que no es lógico contar con dos facultades en apenas 10 kilómetros y, en cambio, se debe apostar por la ampliación de plazas en la UMH. Lo tienen claro, hay que defender Elche por encima de todo. Que por encima de las pleitesías de partidos políticos, que por encima de los intereses particulares suyos, personales, que por encima de unas siglas está Elche y está su universidad. Y frente a una decisión política, hoy este Pleno, que es una institución política, dice que no a lo que supone un ultraje a nuestra institución académica más importante. Pero los socialistas no creen que esta decisión perjudique a la UMH. La Edil de Educación considera que el aumento de plazas de Medicina no debe ser motivo de conflicto, sino que permitirá cubrir todas las solicitudes. Y dice que tampoco supone quitarle alumnos a nuestra universidad. Ha puesto como ejemplo Valencia o Castellón, donde conviven varias facultades. Crear nuevas plazas en la provincia y en la UBA, en la Universidad de Alicante, no quitaría alumnado a la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Cómo les va a explicar usted y todos los grupos de la oposición a esos estudiantes en lista de espera de la provincia que podrían acceder a 75 plazas a las que ustedes se niegan? Además, este aumento de plazas es necesario en la provincia de Alicante, de acuerdo con la oferta, como les decía, que hay en Valencia y en Castellón. Un argumento del PSOE que no ha convencido a la oposición al pensar más en lo que diga Valencia que en defender los intereses de Elche. Señora Martínez, escuchándola, realmente no sé si usted es concejal del Ayuntamiento de Elche o comercial de la Universidad de Alicante. Nos ha dejado perplejos. Señores y señoras socialistas, ¿qué está pasando en el PSOE ilicitano? Me miran, y sé lo que muchos de ustedes piensan, ¿qué está ocurriendo con el PSOE de esta ciudad? ¿Qué está pasando con un PSOE que ha decidido ponerse al lado de Puig en una decisión política que agrave a la universidad nuestra? Bueno, se lo decíamos al inicio del telediario, este fin de semana ha sido 28 de mayo y eso significa que queda exactamente un año para las elecciones municipales. Los partidos políticos han empezado ya a mover fichas, lo hemos visto en el Pleno Municipal, en cuanto a las ideas, ya que en cuanto a los candidatos solo hay uno a día de hoy que está confirmado que va a concurrir a las elecciones como cabeza de cartel. Hablamos del Partido Popular, concretamente de Pablo Ruz, quien el pasado viernes fue respaldado por Carlos Mazón y también Carlos Favra, así como un gran número de militantes en la presentación de su proyecto para la ciudad. A un año de las elecciones, el Partido Popular insiste en presentar su proyecto de ciudad, esta vez con la celebración de una cena en Elche con personalidades como Mazón, Favra y 300 afiliados más, entre los que se encuentran representantes de Elche Piensa, ICIE, Cedelco, AESEC o Hostelería Elche. El presidente del PP, Pablo Ruz, ha explicado que tiene claro su objetivo de hacer Elche grande y que su proyecto cuenta con el impulso de la cultura, la economía, el turismo, la movilidad y el compromiso con la sensibilidad y la acción social. Poca presentación hace falta, el futuro presidente de la Generalitat, un gran presidente de la Generalitat que esta noche nos han querido acompañar en esta presentación de este proyecto de ciudad. Agradecimiento absoluto a los dos, a Carlos y Alberto, por acompañarnos y desde luego demostrar que la ciudad está, más que esperando, estamos preparados para ofrecer un proyecto, una alternativa real, una alternativa de servicio, de ilusión y de esperanza a esta ciudad que tanto amamos. Por su parte, Mazón ha dado a conocer otras iniciativas, asegurado que desaparecerá el impuesto de sucesiones y que el impuesto de transmisiones será progresivo, según el precio de la vivienda. El presidente de la Diputación también deposita toda su confianza en Pablo Ruz como próximo alcalde de Elche. El lugar que merece Elche lo va a ocupar desde el primer momento Pablo Ruz desde la Alcaldía de Elche. Un alcalde que va a bajar los impuestos, que va a dinamizar el centro, que va a dinamizar los barrios, que conoce perfectamente la ciudad y que la defiende aquí y donde haga falta. Es uno de nuestros baluartes, es uno de nuestros protagonistas del futuro, porque Elche va a ser la gran protagonista del futuro en esta comunidad valenciana. Por eso tiene todo nuestro apoyo, por eso tengo apoyo desde la labor que está haciendo en el Senado con una referencia tan importante como nuestro presidente, Alberto Fabra, un gran servidor público, porque estamos aquí para servir. Estamos preparados para desarrollar nuestro proyecto y Pablo Ruz está preparado y todo su equipo está preparado para llevar a Elche a donde merece. Bueno, más asuntos, recuperamos la actualidad de hoy porque después del Pleno Ordinario ha tenido lugar uno extraordinario para hablar del agua, del trasvase. Y es que se ha pedido la reprobación del Consejo de Ministros e incluso del presidente del Gobierno por la decisión de incrementar los caudales ecológicos del Tajo y poner en peligro el trasvase. La reprobación ha sido rechazada, pese a que toda la oposición ha votado a favor con el voto en contra del equipo de gobierno quien asegura que no se puede convertir el tema del trasvase del agua en algo político, sino que es una defensa territorial la que se hace de los agricultores. O agua o pues oe. Con este lema, los populares han defendido una vez más el trasvase Tajo Segura y el motivo por el que solicitaron este Pleno Extraordinario para reprobar al Consejo de Ministros por cortar el grifo. Pablo Ruz considera un ninguneo la garantía del agua para los agricultores y economía de la zona y ha defendido la supervivencia del trasvase. Supervivencia que también ha defendido el Edil de Compromís, Félix Sánchez, pero reprochando al PP que no proponen medidas y que en vez de utilizar una reivindicación común para unir, se haga para dividir. A esta unidad también ha apelado Héctor Díez, desde el PSOE, para luchar por agua de calidad y cantidad para el Camp Delch. Por su parte, la Edil de Ciudadanos Eva Crisol y De Vox Aurora Rodil han coincidido en que la gestión del agua se basa únicamente en decisiones políticas. Finalmente, la oposición en bloque ha votado a favor de la reprobación, mientras que PSOE y Compromís en contra, por lo que la propuesta del PP ha sido rechazada. Los apoyos al trasvase no se han quedado solo en el Pleno. Las entidades económicas del municipio también se han pronunciado. Cedelco ha apoyado el trasvase y ha rechazado la disminución del caudal porque supondría un varapalo para la economía de la zona y para la supervivencia de cultivos como el melón de Carrizales y han denunciado que la alternativa al agua del trasvase sea la proveniente de desaladoras porque los precios y costes serían inasumibles para el sector, además de una calidad distinta de agua. Seguimos hablando del ámbito empresarial porque Elche está experimentando un incremento de empresas hasta un 11% más que antes de la crisis del COVID. Este crecimiento va ligado al aumento de la contratación así como al incremento de contratos indefinidos y el descenso del número de parados. Además, la afiliación a la seguridad social alcanza este mes cifras históricas con más de 90.000 personas. Es una noticia positiva que indudablemente pone de manifiesto la recuperación económica que está experimentando nuestra ciudad después de la pandemia y pese a las incertidumbres económicas que hay en este momento. El hecho de que el dinamismo de la economía ilicitana haya posibilitado un incremento del 11% en el número de empresas especialmente en sectores como la agricultura los servicios y también la construcción al mismo tiempo que la propia industria también manifiesta dinamismo y crecimiento creo que es enormemente positivo es revelador sobre todo porque ello al final se traduce en dos cuestiones importantes en la generación de riqueza y especialmente en la generación de empleo ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar clínica especializada en injerto capilar en elche injerto capilar por 1900 euros tratamiento con plasma rico en plaquetas mesoterapia con medicación todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello falta de densidad primera visita gratuita financiación a tu medida AN Capilar cabello para toda la vida seguimos en Teleni tras dos años de pandemia regresa la celebración del Corpus Christi hoy se han presentado los actos que se llevan a cabo durante el próximo mes de junio y también se ha hecho público el cartel de la festividad que por primera vez se trata de un dibujo y no de una fotografía la pandemia provocó que se paralizara el calendario festero y este año hemos ido poco a poco recuperando las tradiciones y festividades en cuestión de días vuelve a celebrarse la festividad del Corpus Christi que se celebrará entre los días 11 y 19 de junio hoy se ha realizado la presentación del cartel que este año por primera vez es una pintura de acuarela pintado por Antonio Ródenas en la que se ha plasmado la imagen del Corpus saliendo por la puerta mayor en la que también se aprecia a los dos ángeles que anuncian su salida en la puerta de Santa María en cuanto al calendario el próximo sábado 11 de junio a las 8 de la tarde se llevará a cabo la misa y a continuación el pregón se ha conocido también hoy el caballero puerta estandarte de la tripleta del Corpus será el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Joaquín Martínez para finalizar el domingo 19 días del Corpus el obispo emérito de Canarias don Francisco Cases estará presente tanto en la misa como en la procesión por las calles de Elche en la que por cierto dos hermandades como son la estrella del gran poder y la flagelación y gloria se unirán para montar sus altares por primera vez es importante que que todos nos sintamos responsables y que todos hagamos un esfuerzo por participar en estos días de las actividades del Corpus sobre todo el día del Corpus la misa la procesión yo os animo desde aquí a todos tened en cuenta que es la procesión del Corpus de Elche por lo tanto estáis todos los ilícitanos e ilícitanas invitados a participar en estos días en estos actos la Guardia Civil ha rescatado el cuerpo sin vida de un joven de 26 años en el embalse de Crevillente los hechos tuvieron lugar el pasado domingo pero hasta este lunes los agentes no han podido encontrar el cuerpo sin vida el estado del agua y la falta de visibilidad por el fango han complicado la búsqueda algunos testigos afirmaron que lo vieron hundirse cuando trataba de cruzar a nado el embalse la Guardia Civil ha confirmado el hallazgo del cadáver del joven de 26 años que se sumergió este domingo en el embalse de Crevillente ayer la Guardia Civil comenzó la búsqueda del joven tras testigos presenciales afirmar que lo vieron hundirse en el agua mientras intentaba cruzar a nado el embalse de 5 metros de profundidad con un amigo que sí logró llegar al otro lado de la orilla a pesar de estar el baño prohibido eran las 5 y media de la tarde cuando comenzó sin éxito el rescate por parte de los efectivos del parque comarcal de bomberos de El Chiquerevillente un helicóptero y una unidad especializada en buceo de la Guardia Civil esta mañana se reanudó la búsqueda de la zona en la que fue visto por última vez y a pesar de las complicaciones del rescate debido al estado del agua alrededor de la una los agentes rescataron el cuerpo sin vida ha sido un fin de semana trágico y es que este sábado según nos han confirmado desde la policía local ha fallecido un hombre de 49 años mientras trabajaba en la folla con una motocicina estaba cortando leña en una finca de la pedanía cuando la motosierra se atascó al tratar de arrancarla se cayó y la máquina en marcha le rebanó parte del cuello su compañero trató de taponar la herida pero no fue suficiente y cuando llegaron los sanitarios y los agentes de policía no pudieron hacer nada por salvarle la vida y también hemos conocido que el pasado día 11 la Guardia Civil rescató 46 tortugas y cangrejos vivos en el equipaje de mano de un pasajero que se disponía a coger un avión destino a Dinamarca desde Elche el hombre fue descubierto en el control de seguridad de salidas del aeropuerto cuando trataba de viajar con los animales dentro de su maleta envueltos en plásticos para que no se movieran mediante el escáner de rayos X los agentes detectaron un equipaje con contenido sospechoso y ahora el hombre se enfrenta a pena de cárcel de hasta un año por maltrato animal y hasta dos por tráfico ilegal de especies protegidas y no podemos acabar este informativo sin rendir un homenaje a José Muñoz el artista fallero de Torrellano quien nos ha dejado hoy tras una larga vida dedicada a la fiesta de hecho hoy en Teleelche le vamos a rendir un homenaje con una entrevista que emitimos en el año 2003 en el que hablaba de la pasión que le ponía cada vez que construía no solamente una foguera sino también los cientos de carrozas para las cabalgatas y desfiles de Elche porque adoraba su ciudad y sus fiestas fue autor de monumentos elaborados y pionero en el uso del pan de oro además de fundador del gremio de constructores era el artista fallero que se encargaba de la hoguera del Raval con esta casa con Teleels tenía especial vinculación y de hecho colaboró de manera altruista y generosa en crear varios atrezos para programas hoy después de este Telenit emitiremos esa entrevista a José Muñoz en homenaje al artista A.N. Dental patrocina el deporte cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en clínicas A.N. Dental en calle Jorge Juan A.N. Dental cuenta con dos plantas con aparatología en rayos X de última generación tres boxes y un bloque quirúrgico con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado cirugía prótesis ortodoncia endodoncia y estética A.N. Dental en calle Jorge Juan 14 Elche Lamentablemente tenemos caso Pere Milla en el Elche Club de Fútbol el futbolista catalán máximo goleador del equipo esta temporada con ocho dianas y autor de alguno de los tantos más importantes de los últimos tiempos se ha despedido por el momento de la afición frangiverde a través de una carta publicada en sus redes sociales El Ilerden se afirma que no es un tema económico lamenta la situación y asegura que los rumores que apuntan a que ya tiene un acuerdo con otro equipo son falsos por su parte el club que dirige Christian Bragarnik mantiene que el futbolista está renovado por una temporada más a través de una cláusula tras conseguir el equipo la permanencia en primera A ver con Pérez no hay ningún problema yo creo que no sé de qué lado de qué lugar ha salido esta versión de que hay tiros y aflojes no la realidad es que por lo menos esta propiedad y creo que toda la afición todos estamos más que felices con Pérez en el club Pérez ha mostrado un gran compromiso yo quito esos logros porque la verdad que ha estado en los momentos claves y ha sido más que importante pero más allá de los goles importantes en los momentos estamos ante un chico con un con un gran sentido de pertenencia con mucha entrega que creo que es un poquito un emblema del equipo y sinceramente a partir de eso entiendo y es claro que su agente y que Pérez quiera defenderlo mejor para sus intereses él tiene un año más de una prórroga que automáticamente con la permanencia se daba es real he visto que ha salido público de que podría haber un error o no para mí es muy claro el contrato y el jugador tiene un año más pero independientemente de eso ni el club especuló con estirar ese año bueno le hemos hecho una oferta por tres años y lo que está pasando y que es lógico y que pasa en cualquier negociación es que el jugador trata de aprovechar su gran momento y defender sus intereses más allá del cariño que tiene el club y que este propietario trata de defender los intereses del Elche de la mejor manera si yo tuviera que medir en cariño todo volveríamos a épocas que no y yo tengo que buscar la medida y la manera de que sea ahora pasado eso si después rumores que hay que yo no creo tomaran otro rumbo y bueno veremos cómo se desenlaza pero por el momento yo soy optimista Pérez Taray trataremos de que él se quede contento y de que se quede por mucho tiempo el club le ha ofrecido una renovación por tres años con una mejor en el salario pero las negociaciones parecen de momento no llegar a buen puerto y estar rotas el caso Peremilla va para largo y si no hay acuerdo serán los tribunales los que tendrán que resolver el asunto recordamos que Peremilla ha jugado en el Martínez Valero en las últimas tres campañas y es uno de los jugadores más queridos por la afición desde que en 2020 marcase dos de los goles más importantes de la historia reciente del Elche el que anotó ante el Oviedo para clasificar a los ilicitanos para el playoff de ascenso y sobre todo el que marcó en Montilivi para conseguir el ascenso a primera división mala noticia para el Elche femenino que vio como en una sola temporada desciende dos veces por la reestructuración de las categorías del fútbol femenino hace unas semanas las ilicitanas ya descendieron una categoría y aunque este fin de semana vencieron pero no pudieron evitar con otros resultados un segundo descenso hasta el final lo intentó el Elche femenino para evitar el descenso a primera nacional pero la victoria en el Diego Quiles ante el Córdoba 1-0 no fue suficiente el equipo ilicitano necesitaba ganar y esperar a que la Solana o el filial del Betis perdieran en sus encuentros ante la Lama y el Santa Teresa respectivamente unos resultados que no se dieron porque ambos conjuntos empataron sus partidos y en el triple empate a 28 puntos el descenso fue para las frangiverdes nosotros hicimos todo lo posible peleamos hasta el último minuto conseguimos marcar en el 82 pero bueno no se nos dieron teníamos plena confianza en que en alguno de los dos campos que jugábamos paralelo se diera un resultado favorable no fue así y bueno una situación muy rara porque se compaginó la alegría de la victoria con la tristeza de no conseguir el objetivo y la permanencia y bueno pues tocado el equipo quedó bastante tocado como las chicas pues bueno estaban bastante destrozadas intentamos levantar el ánimo y bueno nada a seguir el ambiente que se vivió el sábado en el antiguo polideportivo Kelme fue espectacular el club hizo llamamientos a lo largo de la semana y la afición respondió las chicas de Quique Cano también el gol de la victoria lo firmó Andrés Herrero a falta de nueve minutos para el final todo te va llenando de experiencias te va llenando de sabiduría cara al futuro ha sido un año difícil pero a la suerte un año bonito en el que apasionante porque hemos tenido que competir exigirnos todos el máximo creo que desde el club se han dado pasos hacia adelante sentando bases sentando cosas que queden de siempre para el futuro el otro día la afición estuvo de 10 creo que hemos conseguido durante el año fruto de esta tensión competitiva atraer la atención del aficionado y sentar bases también en ese sentido y bueno nos tenemos que quedar con esas cositas positivas que se han conseguido y bueno pues con las ganas de seguir adelante y el convencimiento de que el fútbol femenino en el Che va a salir hacia adelante y que tarde o temprano estaremos en lo más alto del fútbol nacional pese al triunfo el Che no ha podido evitar el segundo descenso esta vez a primera nacional después del ascenso de la temporada pasada y tras la reestructuración de las categorías que tendrá el fútbol femenino de cara al próximo curso además la caída del primer equipo provoca también el descenso por arrastre del filial que había logrado en el terreno de juego la permanencia en primera nacional bueno es un contratiempo al final el deporte tiene estos alto y altibajo hace un año estábamos celebrando un doble ascenso y en este año pues nos toca un doble ascenso lo hemos intentado hemos peleado hasta el final pero bueno no ha podido ser el equipo se lo ha dejado todo en el campo la adaptación al inicio nos fue complicada nos costó coger el ritmo de la competición al final perdemos la categoría no siendo el peor equipo empatado a puntos con otros dos y bueno por las reglas de clasificación nos ha tocado a nosotros bajar pues mucho ánimo a las jugadoras de Quique Cano al Elche femenino vamos a ver si la próxima temporada hacen una buena campaña y consiguen el ascenso como hace apenas 365 días así ponemos el punto final a este tiempo de deportes buenas noches hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelche.es en redes sociales y en nuestra aplicación muy gratuita para iPhone y Android recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelche Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Presentamos el Ford Mustang Mackie 100% eléctrico Ven a verlo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche